Bueno, y más allá de que ambos gobiernos, chileno y boliviano, aseguran que la frontera está estrictamente controlada, ¿no es cierto? Pobladores de Colchane, y el mismo alcalde de Colchane, una población chilena, fronteriza con Bolivia, denuncian de que están saliendo unas caravanas interminables de vehículos, presumen ellos ilegales, en Bolivia les decimos chutos, desde Chile con destino a Bolivia, y muchos migrantes ilegales, y nadie pone freno a eso. A ver, este reporte, estas imágenes nos envían precisamente desde Colchane, son imágenes fresquitas. Los habitantes de Taipihuano, Pisiga, Baquedano y Villacoyo denunciaron que desde anoche se ha detectado la presencia de numerosas caravanas de vehículos inmigrantes irregulares que atraviesan sus territorios sin control de las autoridades. Sin control de las autoridades. Los vecinos aseguran que se trata de autos robados que buscan ingresar al mercado negro de Bolivia. Los afectados enviaron al municipio de Colchane videos y fotografías, que son precisamente estos documentos que les estamos mostrando en este momento, que muestran la magnitud del problema. El alcalde de Colchane, Javier García Choque, a quien vamos a escuchar en unos segundos, dijo que va a remitir estos antecedentes a la delegación presidencial de Tamagural para que se adopten medidas urgentes. Expresó su preocupación por la situación que viven los vecinos en sus fronteras, quienes se sienten acorralados en sus casas por la ilegalidad del contrabando y la migración irregular que hay entre Bolivia y Chile. Una frontera que, según autoridades de ambos países, está con full control, pero, como denuncian los vecinos de Colchane y el mismo alcalde, es un control que, lastimosamente, nos hace evidente. Escuchen lo que decía el alcalde de Colchane, población chilena fronteriza con Bolivia, Javier García. Hemos dicho que la migración irregular no ha cesado. Solo se ha desplazado a sectores más alejados de nuestra comuna. Por ello, es importante que las autoridades pertinentes acudan inmediatamente cuando los vecinos hacen el llamado respectivo, ya que la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos se encuentran en riesgo. Sobre este hecho, hemos entregado todos los antecedentes a la delegación provincial del Tamarugal, a objeto de que tomen las medidas pertinentes. Bueno, ahí está. Es el alcalde de Colchane. Él rescata, le llegan las denuncias de los vecinos y lo transmite de esta manera pidiendo que las autoridades chilenas actúan sobre este tema. Y, claro, llega de rebote también a las autoridades bolivianas. Y luego nos preguntamos por qué hay tanto chuto en el país, ¿verdad? Ahí lo revelan los pobladores de Colchane. Caravanas de vehículos que están ingresando en las noches, dicen ellos, de vehículos presuntamente robados sin Chile, que están ingresando al territorio boliviano.